¿Cómo estás? ¡Vamos! Suerte Suerte, suerte Uy, no puede ser ¿Se la dio a alguien? Nadie ¿Se la dio a alguien? ¿Nito? No, el sniper me dio ¿Nito? ¿Philip? No Oh shit Me la dio a vos Si Pulero Lo imaginé Lo imaginé Pulero Segunda vez que me dropeamos ¿Segunda?